... ... ... Si, si, si Si, la verdad es que tengo mucho apoyo de mi instituto Sobre todo de la doctora Maízuela Monteniano Que es mi jefe Y de los diferentes directores Y eso también Da mucho gusto Porque al final de cuentas tú estás hablando por una institución y en este caso es el instituto pero yo creo que más que nada es la UNAM y siempre yo llevo 36 años aquí soy orgulloso de ser de la UNAM y lógico que hay que darle su reconocimiento también a ustedes a la de GESCA, a lo que es el de GETIC yo creo que también eso es importante porque confiaron en nosotros y al final de cuentas te empezó olvidando a alguien que fue muy importante en todo esto, el doctor me contactó con ustedes porque era en ese entonces como mencionamos al principio una novedad sacar este tipo de información en discos y él fue el que nos orientó de cómo se debían de hacer también le dio mucho gusto que esto salga como una publicación muy bien muchas gracias Rana por el tiempo que nos permitiste para platicar contigo no sé si quieres agregar algo más relacionado con tu experiencia tanto profesional como personal con las publicaciones digitales que bueno por lo que nos comentas pues realmente no tenías idea como nosotros tampoco la teníamos del impacto que podía tener y que tuvo la publicación de estos documentos que son muy valiosos y que hasta la fecha siguen siendo vigentes yo creo que son dos cosas importantes una que se propuso y se hizo y eso es bueno la otra es que haya habido gente que nos apoyó porque en su momento no creo que como tú dices esperábamos el impacto que se tuvo de hecho si lo sigues sacando igual tal vez necesitan actualizarse pero no tienen errores lo que se considera que en ese entonces era lo correcto ahí está y tal vez esto nos tiene que servir como una base para sacar trabajos con la con todo lo que actualmente se maneja que hay más rapidez más abinación más todo esto y motivar a la gente que lo haga de un par de jóvenes que lo quieren hacer les dijimos cómo hacerlo no sé si siguieron pero el chiste es estimularlos síganle nosotros los orientamos porque también no es tan fácil porque es un físico o un matemático el que quiere hacer esto no hay problema pero el asunto es de que si quieres que tener el riesgo científico de proponer algo no solamente lo tienes que colocar como tú quieres que sea asequible o que muevas los dedos y aparece la información no, también tienes que tener bien la información porque si no no se olvida de nada tu trabajo yo creo que eso es lo que se tiene que trabajar una buena información bien bien trabajada bien fundamentada con un rigor científico pero también que cuente con el apoyo de otras instancias para poder divulgar ese conocimiento y la otra lo que sigo diciendo que es trabajo en equipo y es importante como el que hace una cosa como el otro y multidisciplinario sí también súper interdisciplinario multidisciplinario el saber que tienes otras herramientas y que a lo mejor otras personas te pueden apoyar para para fundamentar esa idea o mostrarla mucha gente los toman como base como algo que si tú lo pusiste tú lo dijiste entonces tienes la responsabilidad también entonces de poner algo que sea cierto muchas gracias no, gracias a ustedes no, gracias